¿Qué camino gris te trajo, mariposa en una nueva cansa de dientes? ¿Qué viejo dolor que llevas, bajo tus ojeres queriendo olvidar? ¿Quién te empujó hasta mis brazos, para abrir la noche de mi soledad? Yo te di la flor pensando, que necesitabas volver el amor Y fue un tiempo azul quebrado, con cuatro palabras, un viento sin voz ¿Quién puso miel en tu boca, para que me dieras tan solo un adiós? ¿Dónde estaba el sol la tarde, que abriste las alas y echaste a volar? ¿Qué caparazón de noche, envolvió la noche en la oscuridad? ¿Quién te llevó calle abajo, a donde la vida se escondía llorar? Pero están en mí tus ojos, como dos abrojos queriendo volver Y a la orilla del verano, andarán mis manos buscando tu piel ¿Quién te encerró en mi guitarra, pan y la cigarra de mi atardecer? Cuando mi pueblo va quedando en sombras, cuando mi sangre sin querer te nombra Cuando el amor y el oído, juegan por el río, mi alma se me va en pedazos ¿Quién te arrancó de mis brazos, mariposa triste, cansada diente? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!